Maricruz Su cuerpo tan lindo parece una diosa Como mariposa en un lago azul Cuando yo la miro pasar por la calle Mi corazón late, por ella suspira Ya quisiera tenerla a mi lado Y amarla por siempre, todita la vida Linda Maricruz Yo te quiero y te adoro Mi amor eres tú Mi divino tesoro Si te cago a amar como te quiero Yo creo que en el cielo no encuentro perdón Porque tú eres la reina de mi alma Que vives adentro de mi corazón Son lindos ojitos Son dos luceritos Su hermosa boquita Tiene un lunar Y en su pecho de blanca paloma Todita la vida Yo quisiera estar Linda Maricruz Linda Maricruz Linda Maricruz Linda Maricruz Linda Maricruz Yo te quiero y te adoro Mi amor eres tú Mi divino tesoro Mi divino tesoro Si es pecado a amar como te quiero Yo creo que en el cielo no encuentro perdón Porque tú eres la reina de mi alma Que vives adentro de mi corazón